Si me quieres de sufrir y con ganas de llorar Si no puedes venir, podrías telefoñar No seas cruel con mi corazón Perdón si te molesté, yo te juro fue sin querer Olvida tu rencor y vuélveme a querer No seas cruel con mi corazón Yo no quiero otro querer, mira que eres tú a quien quiero yo No me vayas a olvidar, no me hagas padecer Y de pronto otra vez, si me puedes tú querer No seas cruel con mi corazón Yo no quiero otro querer, mira que eres tú a quien quiero yo Si vuelves yo te juro, llevarte ante el altar Así podrás saber, que soy tuyo nada más No me hagas padecer, no me hagas padecer, no me hagas padecer Yo no quiero otro querer, mira que eres tú a quien quiero yo No seas cruel con mi corazón No seas cruel con mi corazón Yo no quiero otro querer, mira que eres tú a quien quiero yo Si vuelves yo te juro, no me hagas padecer, no me hagas padecer No me hagas padecer, no me hagas padecer, no me hagas padecer Dime pronto otra vez, si me puedes tú a quien quiero yo No seas cruel, con mi corazón, yo no quiero otro querer, mira que eres tú a quien quiero yo. Si vuelves a te juro, llevarte ante el altar, así podrás saber que soy tuyo nada más. No seas cruel, con mi corazón, yo no quiero otro querer, mira que eres tú a quien quiero yo. No seas cruel, con mi corazón, no seas cruel, con mi corazón. Yo no quiero otro querer, mira que eres tú a quien quiero yo.